Muy buenas a todos y bienvenidos a LEGO Worlds, os habla Raypecon y os traigo una partida Es un mapa aleatorio nuevo que vamos a empezar ahora mismo cuando encuentro alguno interesante Pero de momento no encuentro ninguno, vamos a ver si por aquí, a ver Voy a hacer tres pasadas y la tercera ya me lo quedo, sea lo que sea Una, dos y tres, me quedo este, perfecto, vamos allá, vamos a adentrarnos ya en estas dos islas Hay una en el medio y otra más al lado, no sé si en el lado parece un poco más del oeste Un poco desértica, no lo sé, vamos a investigar a ver que demonios encontramos Y vamos a construir mil cosas, mil cosas, a ver que podemos construir Probaremos todas las construcciones, ¿qué es esto? ¿Son setas gigantes? ¿O qué son? Creo que sí, efectivamente son setas Sí, uh, un mundo de setas, bueno, espero no colocarme aquí Uh, ¿y esta? ¿y esta bola? Qué guapo, ¿no? ¿Se podrá entrar? No, es una piedra, ¿no? Una piedra aquí, estampada y vale, y va que tiras Bueno, no sé, no sé qué hay por aquí, vamos a ver, antes de hacer nada vamos a investigar un poco Mira, un cofre, vale, un poco de monedas Me deja una, me da igual, lo hemos sobrado de pasta Esto no que sea muy difícil a conseguir dinero Rompar lo que rompas, consigues dinero Vale, me acaba de dejar fatal esa seta No peguéis al cerdo Es mi cerdito, no lo peguéis Vamos allá Bueno, no qué sé, tío, vamos a construir Muchas cosas Eh, esto es nuevo Ah, no, este Es un astro, no, no sé qué es No, este ya lo había visto antes Un enfermera, vale Este es nuevo, a ver si es que es nuevo Eh, loco Eh, vale Estas emociones que no se ven nada Es un motero Mola, mola, mola el motero Así que, vamos a ver Vamos a construir ya Cositas Vamos allá ¿Dónde estás? Ah, aquí estamos Vale, construcciones de ladrillo Vamos a empezar por Eh, aquí nuevas cosas, no Parecía que sí, pero creo que no hay nuevas cosas, no Este árbol es gigantesco Vámonos a construirlo Un árbol por aquí Uy, le cuesta un poco construirlo, eh Bueno, mira Esto lleva rápido Mola mucho el sistema de construcción, pero Eh, ¿por qué no? Otro árbol encima del árbol Vamos a hacer cosas muy locas A ver, ¿qué árbol? Es el árbol más grande del mundo, eh Eh, ¿por qué no hacemos una caseta encima del árbol? ¿Qué tal si? No, yo creo que voy a... Bueno, si uno más, uno más, uno más Uno más Y construimos encima Una casa A ver cómo queda Esto está muy alto, eh Madre mía Ahora he puso mansión encima ¿Qué os parece? Oh, me temo que llegue... Ah, no, mira Eh Eh Sube, hombre Mierda Vale, aquí subes Sube, 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 sube Vale No Vamos a... Vamos aquí Aquí vemos Más... No, te caigas, hombre No te caigas Quería hacer la caseta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Casa de campo Eh, la quiero muy arriba Muy arriba, muy arriba Esto hace zoom Pero no subes No Ahí no, cancelar, cancelar, cancelar Vale Volvemos a hacerlo A ver Súbete ¿Te subes o no, amigo? Joder, vaya mierda, tú Ahora no se puede Poner encima Pues... A ver cómo me... ¿Me elevo? ¿Me he elevado? No Aquí hago zoom Amigo Ahí, ahí, ahí Ahí subes Venga, va Nos acercamos un poquito más Para ver exactamente Cuál es el punto correcto Para poner la casa La casita en el árbol A ver Hasta aquí Sube aquí Vale Encontrar el botón De subir los objetos Como no Ahora la cosa es Saber si me va a destrozar Todo el árbol Va a hacer una montaña O La hará bien Así que vamos allá Construimos Perfecto 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 Encima del árbol Perfecto Oh, qué bonita Tampoco de pases No vamos a poner una casa Encima de la casa No me seas cutre Vale, pues No sé Vamos a ver cómo está la casa Aquí tenemos el árbol Y para subir el árbol Por suerte Sube fácilmente las cosas Pero vamos a subir A nuestra casita del árbol Bueno Super casa Más que casita Es una mansión Mansión en el árbol A ver Bueno Vale Al menos puede hacer esto Por suerte Poder subir por donde sea Si no Ya me dices tú Por donde entramos Y aquí está la puerta No Vale Cagada 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 Tendremos que hacer algo aquí Para poder entrar En nuestra casa A ver Yo creo que Vamos a caer justo Encima de la casa ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos aquí Respawn No, no, no Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Genia Aparecemos en nuestro patio Esta forma es fácil De entrar en nuestra casa De subir Y una vez aquí entro ¿Qué tal si la decoramos Un poquito, no? Vamos a ver Que podemos construir De accesorios, no? Que están aquí Si no me equivoco Aquí lo tenemos Los accesorios Lo que pasa es que No hay ninguna clasificación Para poder buscar Más fácilmente Los objetos Así que hay que ir Un poco Perdidillo, eh Una barracoa Quizá aquí no Pero El buzón Tampoco La piscina Pues tampoco A no ser que sea Una piscina anterior Una tumbona ¿Sabes qué te digo? Vamos a ir aquí Y lo haremos aquí Una barracoa aquí En la pared No estaría nada mal, eh Vamos a ponerla No, aquí no Te equivocas Es aquí Correcto Vamos en busca De la barracoa Vale La cosa es Ponla En un sitio No No Aquí está bien No Vale ¿Cómo se gira? ¿Cómo se gira? Eh, 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 eh Tenemos que ir aquí Vale La cosa es que no está pegada Eh, eh, eh Vale No Abajo Vas abajo, hombre A ver Ponmela Aquí La pongas encima La quiero aquí ¿Por qué no me dejas? Pues A ver La pondremos Más separada No me la pongas flotando Por Dios Bájala Ahí No puedes Ah Aquí mismo ya está Vale Se nos ha quitado ahora Coa Muy bien Ojo donde has ido tú A parar Sube, 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 sube Bueno ¿Qué más? Ah, la tumbona Pero es que no hay sitio aquí Debería buscar una plataforma Para hacer un Venga, venga Sí, caite Venga, por Dios A ver No sé Vamos a venir Yo creo que hay que llenarla de De cabras De cabras Y dragones Pues no Vale Tengo una cabra aquí Uf, el dragón vale 10.000 Vamos a comprarlo, eh Tengo un dragón Un águila ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vehículos Vehículos Tenemos todos No La pisonadora Hombre, un helicoptero Para poder llegar A nuestra casa No estaría nada mal, eh Vale Pues vamos hacia arriba Que es aquí Esto no me deja Vale Sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado Vale Aquí tenemos La cosa es que debemos hacer Un helipuerto Para poder Aparcar nuestro Baja aquí Baja aquí Baja aquí Perfecto Aquí tenemos nuestro Helicóptero aparcado En el tejado De la casa Absurdo Sí, un poco Pero Es lo que hay ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos hacer ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Aquí no hay nada Aquí No, no, no Aquí no Quiero bloques Quiero bloques Esto que es Añadir terreno Sacar terreno Añadir terreno Vale Vamos a añadir terreno No, esto es muy grande Esto es muy Demasiado grande Vamos a Mejor Ladrillos Creo Ladrillos Aquí están los ladrillos Sí Cuidado Vale ¿Qué tipo de ladrillos Me puedes ofrecer? Uy ¿Cuántos? Ah Esto es para girar De acuerdo No, no, no Yo quiero A ver Quiero plataformas Grandes 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 Como Bueno Me podría apañar Con esto Quizá con un color Más Marroncillo Sí Creo que sí Coño Esto no hará Lo que falta de abajo Me temo que sí que hará esto Vamos a bajarlo un poco No Esto subir La cosa es que quiero Hacer la entrada Un poco más Vale Justamente Aquí Como haga eso Vale Pues no Menos mal Al menos Perfecto 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 Esta encaja aquí Perfecta Oh, qué bien Pues es cómodo esto Lo que voy a hacer Vale Tenemos aquí nuestra plataforma Nuestra casa en el árbol Donde nadie nos va a venir a molestar Bueno Nadie Tampoco es que hubiesen muchas molestias ahí abajo ¿No? Solo esqueletos que se matan muy fácilmente Y tampoco molestan demasiado Solo por la noche Poco más Pero ¿Qué tal si hacemos aquí un vecindario? Vamos a poner aquí Nuestro vecino A ver, un poco más grande quizás Vale, dos por aquí Y dos por aquí Otra más por aquí Y otra más por aquí Vale Aquí Quizás un poquito más Vale Vale, esto tira para donde estés tú Mucho más cómodo así Mucho más cómodo Venga va Otra más Vale, ahora A poder ser Ponte aquí encima Vale Vamos a Aquí A buscar Vale Suerte que no estás caído Vamos No, aquí no Aquí estamos Nuestro amigo vecino Hola ¿Puedes bajar? Por favor Vale Perfecto, eh Perfecto Ni voy elevado Ni nada Vale Perfecto ¿Todo bien? No me hagas Montaña No 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 Vaya liada Me ha hecho una montaña Yo no quiero montaña A ver Editor de Yo que sé De algo A ver, ¿dónde está el editor? De terreno No ¿Esto qué es? Allanar No Yo quiero Eliminar Todas esas gracias Que has hecho Colega Me la han liado Me la han liado Vamos Aquí Allanar Más grande Venga va Todo esto Allanado Que está muy Pero que muy feo Aquí Perfecto Álbol Fuera Venga Subimos Por favor ¿Cómo subes tú ahora? ¿No subes ahora? ¿No? Pues nada Vamos a hacer otra cosa más A ver Para atrás Vale, la cosa es que Vale, dame un helicóptero y subo arriba Venga, va Otro helicóptero más No sea por helicópteros Eh Puesto dos Y no sube esto Se ha quedado como atrapado, ¿no? Ah, no Voy a ir atrás Vale Vale, ahora, coño A ver ¿Cómo tenemos esto? ¿Cómo tenemos La casa? Menudo desastre Bueno, eso no se ha quedado bien Vale Pues bajamos aquí Pues nada Tenemos aquí una pista Para aterrizar el helicóptero Es lo que hay Mientras A ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más Podemos Podemos hacer? Voy a mirar aquí A ver Módulos Nada Uh, un animalito Estaría bien, ¿eh? Quiero un dragón que vigile un poco a la casa, ¿eh? Vale, ahí está Ahora Para atrás Para atrás El helicóptero Pues lo dejamos A ver Sube, 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 sube Sube Y nos Montamos Ha caído Abajo Perfecto Así no molesta Vale, tenemos nuestro dragón Vigilante Que nos va a vigilar Lo que sería El buzón Que vamos a poner ahora Nuestro pequeño buzón ¿Dónde estás? Buzón, 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 buzón Ahí Nuestro simpático Buzón Que debería No, te vayas abajo No No, me vaya a costar subirlo Venga, va Para arriba Arriba Arriba, 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 arriba Y Arriba No, es que me había pasado De acuerdo Pues aquí Nada, aquí Aquí está bien Eh, ¿por qué vibras tanto? Y No rompas la barracoa A ver Enfocas bien un poco, por favor Ahí Ahí estamos haciendo nuestra barracoa ¿Qué haces? Ah, salchichas Suficiente Bien Vamos a coger las salchichas Vale Pues Vamos a nuestro patio A ver qué Nos han traído El buzón Nada ¿Qué haces? El tío se mete dentro ¿Coño? Ja, ja Bueno, pues nada Vale Uh, cuántas cositas Vale Dragón Vigílame la casa, eh De acuerdo Nuestra primera planta Uy Se ha colado Se ha colado Parte del árbol Dentro de la casa, eh Y tú Para de Vale Todo lo tienes que escalar, eh A ver Esa es la cocina Vale Pero no hay nada Me he quedado atascado Uh ¿Qué demonios? A ver ¿Qué más podemos hacer? ¿Algún vehículo? Quizás 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 No ¿Qué hay aquí dentro? Ah ¿Qué son objetos? Porra Cámara Escudo ¿Me puedo equipar escudo y porra? No Solo una cosa Ah Puedo pegarte con Esto A ver Si pego con esto No Ah Los lanza Y lo pierdo No No lo pierdo No, menos mal Con la porra Ahí con esto ¿Qué haces? Y creo fotos Bueno No tengo ni idea Vamos a ver ¿Qué hacemos más por aquí? Aquí tenemos Uh Una nube Estaría bien, eh Ah Mira esto Este castillo tan grande A ver ¿Qué más podemos hacer? La pirámide ya Es fliparse un rato, eh Una torre Esquina Torre Eso es que se hace aquí La muralla del copón ¿No? Torre en ruinas No hace falta Hombre Me gustaría poner aquí unas piruletas ¿No? Unas piruletas Sin par Coño Coño Te has pasado un poco ¿No? Con la piruleta No bajes No bajes Te has pasado un rato Pues nada Aquí lo dejamos A ver Como queda Es enorme Pero enorme Enorme Muy bien Aquí tenemos la piruleta Otra piruleta No, no te pases No te pases No te pases No bajes No bajes Uff Se ha quedado arriba Menos mal Menos mal Se ha quedado arriba ¿Qué más podemos hacer? Un árbol Un árbol Simpaticín Lo pondremos aquí No No Te has bajado Bueno, subal Creo que ya está bien la casa Hemos hecho un buen trabajo Vamos al helicóptero A ver Dame el helicóptero Que subimos hacia arriba No sea por helicópteros Hemos gastado ya tantos helicópteros Ah, el dragón Y el dragón Ah, monturas, monturas, monturas Vale, vale Que es gusto Yo me han robado el dragón Coño Pues vamos a hacer aquí una vista De nuestra casa Nuestra definitiva casa Aquí la tenemos Nuestra casa con Nuestro dragón A ver, sube aquí Que nos vigila Lo que sería la casa Así que No sé No me ha quedado nada mal La cosa es que ya Pues Que pasa que das caos No puedes hacer nada más Nada más interesante para la casa Es un poco Coñazo No sé Ya investigaré A ver si hay algunos secretos Para investigar En este juego De momento Me temo que no habla ninguno Que sea un poco No sé Con dos horas de juego Ya te Ya te es suficiente De momento Hasta que pongan otro parche Otra actualización más Para poder Hacer más gameplay Pero bueno De momento No sé Ya pensé algo más para hacer Así que nada Aquí tenemos la casa Con el dragón Vigilando Y nada más Suscribiros al canal Si no lo estáis Darle me gusta Si os ha gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós